Nesliana Taguldowlu fue invitada al programa Verissimo en Italia. La exitosa actriz Nesliana Taguldowlu, que tiene una gran base de fans en muchos países del mundo, así como en Turquía, fue invitada al canal italiano Canal E5 después de que la serie de televisión Karasevda batiera récords en nuestro país. Viajó a Milán para ser invitado al programa Verissimo en Italia, que empezó a emitirse en muchos países del mundo. Nesliana Taguldowlu, invitada al programa en el que participaron muchos nombres mundialmente famosos, desde Zakir hasta Jennifer López, respondió preguntas sobre ella misma en el programa, desde su infancia hasta cómo empezó a actuar y cómo se comunicaba con él. Familia y muchos otros temas El exitoso actor, que compartió su felicidad por la atención recibida por la serie Karasevda, que batió récords de audiencia en Italia, expresó su sentimiento por la muerte de su padre con las siguientes palabras, «Está en mis manos hacerlo inmortal». Si estoy hablando de él así ahora, significa que lo estoy haciendo inmortal. El cuerpo es mortal, pero el alma vive para siempre. Cuestionado sobre sus planes futuros, el actor explicó su pensamiento con las siguientes palabras, «Quiero ser útil y esperanzador, no quiero detallarlo porque Dios siempre tiene un plan mejor, confío en él». Si bien el atuendo firmado por Osgur Masur que lució la bella actriz en el programa fue muy apreciado, también fue colmado de agradecimiento.